Hace unos días estaba jugando Modern Warfare 2, la campaña, el multi, las Spec Ops, todo para analizar a fondo cómo está el juego ya casi 8 meses después de su salida, pero en medio de pasarme la campaña por decimocuarta vez, se me ocurrió una idea más interesante, y es que en el proceso de pasarme las misiones me di cuenta de que algo no me cuadraba, sentía como que exceptuando un par de misiones, la campaña no terminaba de despegar, es verdad que tiene momentos muy buenos que saben generar emoción y te dicen que todo se va a poner mucho mejor, pero siento que la campaña es insuficiente, y me explico. La estructura de ambas campañas de Modern Warfare 2 es muy similar, exceptuando el puto tutorial innecesario. La primera misión es similar en el sentido en el que ambas tratan sobre rematar a la facción enemiga de medio este que habíamos combatido en el juego anterior, en uno rematamos al Catala y en el otro rematamos al Up 4, y desde aquí ya vemos las costuras de uno y otro juego. Modern Warfare 2 de 2009 usa esta misión con varios propósitos dentro de su narrativa, el primero y el más claro es introducirnos a los Rangers como una fuerza brutal de combate estadounidense, implacable, que le dio fin hasta la última célula de esta organización terrorista. El siguiente es introducirnos el mensaje del general Shepard como un aliado, un hombre muy duro, alguien a quien le gusta el peligro dicho en palabras de sus propios Rangers. Y por último nos introducen a Joseph Allen y a la Fuerza Operativa 141, porque Shepard dice que nuestras aptitudes son dignas de un miembro de su fuerza, y dado que hicimos un auténtico destrozo, entendemos que la 141 no es cualquier cosa, ambos serán muy importantes para más adelante. Ojo, el Modern Warfare 2 de 2022 tiene una misión más corta, solo consta de Ghost marcando el objetivo, nosotros destruyendo al líder de Alcatala y poco más, ni siquiera si nos introduce bien a Hassan que va a ser el villano principal de esta entrega, porque no lo vemos presencialmente. Y poco más la verdad, no vemos las capacidades de Ghost porque no ve dispara ni una bala, no vemos, en realidad, nada más. Todo lo demás se cuenta en cinemáticas, y eso es muy poco Call of Duty. La segunda misión es mucho más interesante, porque a ver, la del Modern Warfare 2 original es inútil a nivel narrativo, porque lo que sucede en esta misión no tiene mayor repercusión en el resto de la historia, lo único para lo que sirve es para que Shepard pueda decir esta frase una vez terminada la misión. Dos hombres han liquidado una base entera, a usted le pido más aún. Pero a ver, recordemos que estamos jugando un videojuego, un Call of Duty en especial, y esta misión, exceptuando el detalle de lo narrativo, esta misión es puro Call of Duty. Empezamos en una sección mítica en la que escalamos unos montes en Kazajistán, donde vemos a Soap trabajando con el novato del equipo y apreciamos varias cosas, como por ejemplo, el desarrollo. Es muy interesante verle el título de Capitán a McTavish, nuestro querido Johnny hizo su transición definitiva, pasó de ser el novato a suplir al Capitán Price. Pero dejando esto de lado, vemos como estos dos locos, ellos solos, a punto de pura táctica y habilidad, acaban con una base rusa entera, ellos solos contra muchísimos, o sea, es una locura. Y no es solo un simple tiroteo, no, conducimos motos de nieve y tenemos una huida brutal, o sea, brutal. Un momento mítico, que con la banda sonora del Dios venido a la Tierra. El maestro Hans Zimmer fue un momento de otro planeta. Modern Warfare 2 de 2022, por su lado, pues sí, tiene una gran misión de sigilo, con mecánicas espectaculares, tiene una ambientación increíble, eso siempre hay que destacarlo, y en general, es una de las mejores misiones del juego. Pero simplemente nos infiltramos en la barcaza, conseguimos nuestra información y terminamos con una cinemática. Que sí, luego tenemos un segmento de persecución en la ciudad, que está muy bien. Pero no es como que compense, la verdad. Estos segmentos de ambas campañas se parecen muchísimo, y me parece que ejemplifican perfectamente por qué el nuevo Modern Warfare 2 no le da nivel al antiguo. Falta impacto. Pero déjenme seguir explicando. Luego de esto, las campañas van por sitios muy distintos. En una tenemos nada de ruso, una de las misiones más icónicas en la industria del gaming. Que más polémica causó en su momento, que más público atrajo, que más espectáculo dio, pero que tiene intenciones narrativas bien claras. Nos introduce a Makarov, el supuesto villano principal de esta entrega. Y nos da una pieza cinematográfica brutal. Desde el segundo uno, o sea, desde el poder matar o no a los civiles. De ver cómo de manera inmisericordia nuestros compañeros masacran a ciudadanos rusos inocentes. Policías que hacen su trabajo. Es como una maldita película de terror ocurriendo ante nuestros ojos mientras el día está soleado. Es increíble. El nuevo Warfare 2 opta por un rumbo totalmente diferente. Pero que está muy bien también, a decir verdad. Nos introducen a Alejandro y a Roddy. Quienes serán como esos personajes secundarios de la campaña. Los otros, como en el otro Modern Warfare 2, son los rangers. Ya saben Ramírez, Foley y todos estos. El caso es que estos dos mexicanos bien pinche cabrones representan todo lo que está bien en la campaña del nuevo Modern Warfare 2 para mí. Porque hasta los personajes secundarios importan. Tienen personalidad, trasfondo, una identidad. En el Modern Warfare 2 original siempre echa en falta conocer más de Ramírez, Foley y Don. Porque son personajes totalmente planos. Es más, ni siquiera deberían ser personajes porque no son más que soldados. En cambio estos otros tipos son personas. Durante la campaña usamos a Soap y a Gas. Personajes que conocemos y que se van construyendo. Diferente de Roach y Ramírez en la entrega anterior. El único personaje realmente bueno que vimos y controlamos en el original era Soap. Pero porque le habían dado un desarrollo ya de dos juegos. Y ojo, porque cometieron el error de hacerlo mudo en las misiones en las que está bajo nuestro control. Y no es que nos introduzcan a los mexicanos en una misión cualquiera. Esta misión también tiene personalidad. O sea, estos tipos se saltan la frontera, van por el mar y se saltan el muro. O sea, para cualquiera eso puede ser racista. Pero nosotros somos latinos, carajo. Y eso es lo que hacemos. Ya en serio, es una misión técnicamente hermosa. Donde nosotros, los mexicanos, somos los que asaltamos las casas de los yankees buscando al Catala. Ese es nuestro primer cara a cara con Hassan y descubrimos que llegaron a Estados Unidos por medio de México. Es una gran misión con impacto, con momentos, con personajes. No es no Russian, pero a su manera está bastante bien y es muy funcional dentro de su historia. Las siguientes misiones están espectaculares, pero otra vez tenemos un problema. Aunque podemos verlo como un choque de estilos, la verdad. En el Modern Warfare 2 nuevo, entramos con nuestro equipo. Sitiamos el lugar, todo bien, todo chingón, aguantamos, hacemos masacre. Al final salimos por patas, nos tiramos por el río, luego llega la Shadow Company a ayudarnos. O sea, ojo, quizás esto es lo más destacable de esta parte de la historia. Aparece Philip Graves, una cara visible, liderando la compañía Sombra. Acompañándonos, apoyándonos en la captura de Hassan. Que pues, bueno, ya me dirás tú por qué capturamos a Hassan y no un villano intermedio, como lo era Rojas, como lo era Steiner, como lo era Krakchenko, como lo era DeFalco. Alguien maldita sea, no me pongas al villano principal ni bien comenzada la campaña, por Dios. Pero bueno, esto es interesante, porque podemos ver otra faceta de la compañía Sombra. Porque en el juego original, la primera vez que los vimos, fue cuando nos traicionaron, nada más, no nos dieron otro momento. Luego estábamos matándolos en la misión siguiente. No se siente la transición de aliados a enemigos. Pero eso lo dejó para más adelante. Vemos también a Hassan y nos da un poco de carisma. Es un tipo que cae bien diciéndole sus verdades al gringo. Eso está muy bien, me gustó. Y era como que decía que vaya, este tipo puede ser un buen personaje. Por el otro lado, tenemos las misiones de Brasil, que son algo ya de otro mundo. La idea de la misión es básicamente la misma. Seguirle el rastro al villano principal, tratando de cazarlo en un territorio enemigo. La cosa es que este Warfare 2 lo hace todo muy diferente. Y algunas cosas mejor, a decir verdad. En el 2009, los Call of Duty todavía tenían muchos elementos de la trilogía original. En la que, si bien teníamos batallas hipermasivas de muchos soldados, la acción se centraba en nosotros contra el mundo. Y eso es lo que pasa en las favelas, al menos en la primera parte. Soap y Ghost nos dejan con unos extras para que acorralemos a Rojas. Pero somos nosotros contra el mundo. Es una locura. Nosotros contra todo Brasil. Y la verdad no digo que esto sea mejor que lo que hace el Modern Warfare 2 de 2022. Porque me parece que son estilos muy distintos. Son distintas formas de hacer la misma cosa y eso está muy bien. Mientras el clásico se caracteriza por la diversión y por el aspecto arcade, la nueva saga tiene como componente algo más táctico. Y eso está bien, son simplemente distintos. El caso es que en el original seguimos avanzando y cuando vemos a Rojas, el Capitán Mactavis nos regala esta escena. Luego, en la segunda parte de la misión, ahí sí todo el equipo está tratando de salir de las favelas en otra misión extremadamente divertida. Que por si fuera poco, nos regala un momento en el que el equipo hace parkour en unos tejados mientras escapan. Para que luego Rojas se caiga. Para que luego tenga que escapar de todo Brasil el solo y sin armas. Una auténtica locura. Que ojo, no crean que la misión no tiene propósito narrativo. Lo tiene y mucho. Porque yendo a Brasil, el equipo le sacó información a Rojas sobre una persona. No sobre Makarov exactamente. Pero sí de alguien que le tiene odio a muerte. Y que está en un Gulag en Rusia. Por lo que intentaremos reclutarlo para que nos ayude a acabar con el ultranacionalista. Es verdad que la misión del 2022 está buena. Y es un buen guiño a las originales. Pero no se compara en cuanto a las intenciones narrativas. En cuanto a la jugabilidad del primero. Las misiones del nuevo Modern Warfare parecen genéricas hasta cierto punto. Como si fueran de un Battlefield, un Metal of Honor o cualquier shooter militar genérico. Y ojo, no es por el paso del tiempo. Muchos dirán que es la nostalgia. No lo es. Porque Modern Warfare de 2019 nos dio una misión que todos reconocemos como una de las mejores misiones de la historia de la saga. De las más icónicas. Es un concepto totalmente nuevo además. O sea, la nostalgia no tiene efecto aquí. En las siguientes misiones no podemos establecer una comparación demasiado clara. Porque por un lado estamos con los Rangers buscando asegurar un VIP. Mientras que por el otro lado estamos con la Shadow Company ayudando a capturar a Hassan. O la infiltración en la casa del sin nombre. O la misión de conducción de Urzikistán. Que están bastante bien. Pero no es que aporten demasiado a la trama. Pero ahora llega el cine. Porque ahora seguimos con un punto en común muy interesante. Y es que ambas campañas comparten una misión asaltando una plataforma petrolífera. Una en el Golfo de México. Otra en Rusia. Pero está bien. Aquí aplica lo que les dije de la intención de cada juego. El clásico pretende ser mucho más dinámico y mucho más frenético. El otro pretende ser más táctico y pausado. Son estilos al fin y al cabo. En el original vamos desde las profundidades hasta la plataforma. Donde incursión tras incursión vamos ganando terreno. Teniendo tiroteos brutales contra muchos enemigos. Incluso un helicóptero aparece por ahí. Y hacia el final tenemos un tiroteo que cambia bastante las mecánicas. Porque tenemos que usar una mirilla térmica. Dado que usan una cortina de humo muy interesante. Muy estratégica. ¿Saben? Por lo cual eso nos hace cambiar la técnica. Eso está muy bien. Eso estuvo muy bien logrado. Y al final aseguramos a los rehenes y la plataforma. Todo esto con el objetivo de que las armas antiaéreas que estaban en la plataforma no fueran un problema para nuestras tropas a la hora de ir al Gulag. En el otro Modern Warfare 2 vimos como sí, la primera parte es igual. Nos adentramos sigilosamente en la plataforma. Con mucha más táctica. Sin tanto tiroteo. El recorrido no es tan largo. Todo bien. Todo correcto. Pero es que luego la misión se vuelve loca. Porque pasamos de la plataforma a asaltar un barco carguero en el que los containers se mueven mientras pegamos tiros a lo loco en una recreación de la primera misión de Call of Duty 4. Todo esto para detener un misil que iba hacia los Estados Unidos. Pero que cambiamos su trayectoria a tiempo y le dimos a la misma plataforma petrolífera desde la que salió. O sea, es algo brutal. Que por si fuera poco con la acción que nos ofrece, también ofrece narrativa. Porque es una misión en la que vamos con Graves y con la Shadow Company. Entonces establecemos un lazo con esa gente. Sobre todo con Graves. Nuestra hermandad se afianza. Esta misión lo tiene todo. Tanto intenciones narrativas como acción pura y dura. Y si me lo permiten, en esta misión el nuevo es ampliamente superior al original. De aquí en más, parece que el original le toma muchísima ventaja al nuevo. Porque después de la misión de la plataforma, sigue la del Gulag, que es mucho más espectáculo. Tiroteos increíbles, incursiones brutales, acción sin freno. Y todo nos lleva al Capitán Price que el equipo daba por muerto. Además de que tenemos un pequeño detalle que ya nos hace dudar ciertas cositas. Esta misión es muy importante porque vuelve a introducir a un personaje que será muy pero que muy importante para después. Luego llega el verdadero cine, ahora sí. Las misiones de Washington. Y quiero que esto se me escuche bien. No hay mejores misiones en la historia de Call of Duty que las misiones de Washington. No las hay. Ni en Black Ops, ni en Ghost, Advanced Warfare, Infinite Warfare. No las hay. Y veo muy difícil que haya misiones que equiparen estos niveles de calidad. De pronto las de Vietnam en Black Ops 1 son las únicas que medio llegan a ese nivel, pero es que tampoco creo que sean así de buenas. La construcción que habíamos tenido del conflicto, el mostrarnos a los rangers todopoderosos, el cómo intentaban repeler el ataque ruso. Todo el tiempo estuvimos en sitios que no eran críticos para el país, Virginia, San Diego, eran lugares sin más. Pero en esta misión empezamos viendo a los rangers en un estado pésimo, casi derrotados, a duras penas atendiendo a sus compañeros, todo para emerger de la cueva y ver cómo la Casa Blanca, uno de los monumentos del poder estadounidense, está tomado completamente por los rusos, convertido en el campo de una guerra mundial. La sensación de agobio, la superioridad rusa, es una guerra pura y dura. Tomaron los mejores elementos de World at War, que era un juego que abarcaba la guerra perfectamente, pero ahora las trasladaron a un conflicto moderno. Nuestro estatus es crítico, pero aún estamos tomando la guerra de los enemigos armados, por favor, assistimos. Estamos tomando heavy causas en el EVAC site, el combate efectivo está en 30%, no podemos sostener mucho más daño. Todos los colores, los vehículos están tomando la fuerza para defender el EVAC site, pero están totalmente imprimidos. Estamos tomando la fuerza de la guerra perfectamente, necesitamos ayuda ahora. Este es el Whisky Mike EVAC site. Combat personnel are mostly dead. We're below 10% combat effectiveness. Request additional fires before it. Over. Whisky Mike EVAC site to all call signs. Enemies pounding rapidly in our position. We're hanging in by a threat here. Over. All call signs be advised. Whisky Mike EVAC site is combat ineffective. We're coming pinned down. They're coming in at any second now. The enemy troops are inside the EVAC site. Repeat. The enemy troops are inside the EVAC site. We lost the cities. No. Es una locura, pero termina siendo algo heroico, porque al final los estadounidenses logran arrinconar a los rusos y expulsarlos de Washington, dejándonos esta postal que dice, sí, nos atacaron, pero aunque nos dieron con todo lo que tenían, no pudieron con nosotros. Es una narrativa brutal la de estas tres misiones. Y es algo que le falta al nuevo Modern Warfare 2. Al fin llega el punto de la traición. Y ambas lo manejan de una manera bastante interesante. En el nuevo tenemos que nos muestran toda la traición en una cinemática. Lo cual no me gusta. Pero está bien, es una gran cinemática que nos muestra el carácter de los personajes. Nos muestra a Ghost como el invencible que es. A Graves como alguien sin piedad. Y sigue desarrollando a Soap y Alejandro. Y nos da paso a una misión genial. Sin duda de las mejores de toda la saga. Maneja el tema de los horrores de la guerra de manera brutal. Me recuerda mucho a la misión Vendetta. Pero es que tenemos mecánicas nuevas como el manejar recursos para sobrevivir. Mientras vemos como estos cerdos masacran a la población inocente. Es una misión larga, agobiante, brutal, que cuenta lo que quiere contar. Nos muestra como pasamos de ver a los Shadow como compañeros a verlos como monstruos. Es un impacto tremendo. Al final todo termina bien con Soap y Ghost huyendo. Pero lo que hace esta misión es único. Warfare 2 por su lado lo hace a la perfección. Porque nos narra de manera jugable con nosotros al control. La increíble situación que estamos. Porque estaba todo tan bien construido para que tuviéramos a Amkarov como el enemigo principal. Pero luego nos dan un vuelto de 180 grados a la campaña. Dándonos la traición de Shepard. En una escena muchísimo mejor conseguida. Porque si bien a día de hoy es bastante bien sabido lo que sucede. En su momento esto era algo nuevo. Que nunca habíamos visto en Call of Duty. O en juegos de este estilo en general. La traición de Shepard rompe esquemas. Nos deja en la nada misma. Nos asombra. Y si bien Ghost y Roach no eran personajes importantes. Consiguen que su muerte sea brutal. Conmovedora. Y memorable. Que te llegue al corazón. Es algo único. A partir de aquí ya no hay ningún punto común entre ambas campañas. Siguen bifurcaciones muy distintas entre ellas. El nuevo sigue con una misión muy entretenida. En la que Soap, Ghost y Roddy. Se cuelan en la prisión en la que metieron a Alejandro y sus vaqueros. Destrozan el sistema. Rescatan a Alejandro. Y al final aparece el capitán Price y Garrick. Para ayudarnos a escapar y confrontar a Shepard. Aquí nos enteramos de la verdadera razón de este conflicto. Y es que a la Shadow Company le robaron unos misiles que tenían que llevarle a sus aliados en Medio Oriente. De paso nos desarrollan a Graves. Porque vemos que es un tipo que de verdad se preocupa por sus soldados. Que se molesta porque Shepard no deja enviar apoyo. Y luego los pone a perseguir los misiles. O sea, Graves daba mucho más de sí. Ya tengo un video al respecto. La cosa es que no siento que este Shepard sea como el otro. No lo siento que sea malo. Ni siquiera siento que… O sea, la traición la veo sumamente injustificada. Porque ni Shepard ni la compañía Sombra hacen algo realmente malo. Así que veo que esto no tiene peso. Además de que Hassan sí que es el enemigo principal de esta entrega. O sea, eso fue muy decepcionante. El original sigue por su camino. Ahora vamos con Soap que está esperando a Price. Y Soap mientras tanto destruye a las fuerzas de Makarov y a las de la Shadow Company a partes iguales. Es brutal. Estamos en un conflicto de tres bandos mientras Price negocia con Makarov para que le de información para cazar a Shepard. Ojo, con Makarov. El que será el villano más terrible de la historia de este universo. Y cuando hacen el trato se prometen matarse el uno al otro. Mientras suena una de las mejores bandas sonoras en la historia. Y para terminar, tenemos una sección en coche brutal. Que en vez de darnos las mecánicas asquerosas de conducción que tiene Warzone y por ende Modern Warfare. De verdad nos dan un segmento de conducción y persecución brutal. Nah, loco. Esto es algo de otro planeta. En serio, estas misiones no tienen comparación. En la siguiente parte, el nuevo Modern Warfare 2 nos hace un fanservice increíble. Porque la Fuerza Operativa 141 y los Vaqueros de Alejandro se reúnen para acabar con Graves y con Hassan. Pasando a ser el equipo Ghost, poniéndose las máscaras de los Ghost y entran en acción. Terminando definitivamente con Graves y sacándole información a Valeria sobre hacia dónde va Hassan. Esta misión hay de decir que es bastante flojita. Obviando el fanservice y el hecho de que este crossover de soldados está bastante bien. La misión no tiene nada muy especial. En cambio, en Modern Warfare 2 original nos dan una gran misión. Price y McTavish se cuelan en la base de Shepard, acabando con sigilo con la Shadow Company. Recordemos que están arrinconados, están solos contra Shepard. Pero luego todo se descontrola. Y mientras más se acercan a Shepard, más fuerzas aparecen. Incluso Shepard decide bombardearnos a costo de las vidas de sus propios soldados. Algo que los Rangers ya nos habían anticipado. Es una locura. Y esta misión es básicamente un puente hacia la misión final, pero que en sí misma ofrece muchísimo más. Tanto a nivel jugable como a nivel narrativo. Y como misión final, por el lado del nuevo, tenemos una misión que es un verdadero homenaje a los clásicos. Porque retoma muchísimas escenas de una de las mejores misiones de Call of Duty Ghost. Y las recrea de gran manera. Eso estuvo lindo. La misión va de cazar a Hassan. Hay tiroteos espectaculares. Escenarios muy familiares para los que nos pasamos la campaña del Ghost. Eso está muy bien, porque se integra perfectamente. Ya hacia el final, Soap se queda solo y tiene que utilizar todos los recursos que tiene a su alcance para mermar las fuerzas de Hassan e intentar eliminarlo. Pero Hassan logra someter a Johnny. Recreando otra escena de Call of Duty Ghost, donde el buen Simon Ghost Riley le da un tiro a la cabeza a Hassan. Terminando con la amenaza. De eso está bien. Es interesante. Me gusta que Ghost haya eliminado al villano principal. Es muy badass y todo. Y el juego termina dándonos a entender que lo siguiente será ir por Makarov. Algo que personalmente me emociona bastante. Pero es que en el otro lado, tenemos una persecución en lanchas increíble. Donde acabamos con el ejército de Shepard. Y al final Price derriba su helicóptero. Caemos por una cascada y nos enfrentamos a Shepard mano a mano. Quien nos dice sus motivos para hacer lo que hizo. Y se entiende. El cabrón quiere que los Estados Unidos dominen al mundo militarmente. Para eso necesita someter a Rusia en una guerra. Y básicamente lo logró provocando la misma guerra. Porque el problema aquí es que sacrificó inocentes como Allen o como la gente del aeropuerto. Para que Makarov hiciera su desmadre y ocasionar la guerra. Por eso tenemos que detener a este enfermo. Porque todo el tiempo nos mostraron a Maktavich y a Price como fuerzas imparables. Como los soldados más duros del planeta. Y de la Shadow Company parecían unos vendehumo al fin y al cabo. La cosa es que cuando se enfrentan al general. Les gana a los dos al mismo tiempo en un mano a mano limpio. Y pierde únicamente porque estaba en inferioridad numérica. Porque claro. No tomó en cuenta que el loco de Soap se iba a arrancar un cuchillo del que tenía clavado en el pecho. Para matar a Shepard con él. Pero si no. El general hubiera acabado con la fuerza operativa al completo y sin problemas. Es increíble tener a un villano tan poderoso. Esta misión final nos hace creer que es todo. Que acabamos con el villano. Pero a costa de nuestra propia vida. Hasta que en el último segundo el capitán Price se levanta. Nos ayuda. Llega Nikolai nuestro último aliado. Y nos dejan tremendo cliffhanger. ¿Qué pasará? ¿Cómo sigue la guerra? ¿Qué hará Price y los suyos contra Makarov? ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento de Makarov? ¿Qué pasará con los Rangers y la guerra en Estados Unidos? Son muchas incógnitas que serán respondidas con creces en el siguiente juego. El problema del nuevo Modern Warfare 2. Es que no juega con eso. Nos da un final cerrado. Donde eliminan a un par de villanos que tenían muchísimo para dar de sí. Al final sacan de pantalla a Alejandro. Que era el personaje más destacado de todos. Y bueno. Sí. Nos abre la posibilidad de Makarov. Pero no es mucho más. Y no da ganas de ver qué pasará en Warfare 3. El gran problema del nuevo Modern Warfare 2 para mí. Es que no cumple su función. No genera ninguna expectativa hacia Modern Warfare 3. Esa función se la dejaron a Warzone. Es verdad que nos presentaron personajes muy interesantes. Y tuvimos misiones grandiosas que tratan de contar su historia lo mejor que pueden. Pero es que el original hace todo a otra escala. Y no hablo solo del conflicto. La narrativa y la jugabilidad hacen cosas nunca antes vistas. Y que pocas veces se repetirán. O sea. Exceptuando el Modern Warfare 3 de 2011. No hay ningún juego en toda la saga que tenga tanta acción. Y tan bien implementada como el Modern Warfare 2. Y creo que no hay juego en la saga con un conjunto de misiones como las de Washington. No hay misiones tan divertidas como las de los Rangers. Las de las favelas. No hay un inicio tan épico como peligro cercano. Yo creo que esa es la palabra. Épico. Es lo que le falta a la nueva campaña del Modern Warfare 2. Porque nunca se atrevieron a meter una misión como No Russian. Modern Warfare 2 de 2009. Puso una vara tan alta en cuanto al espectáculo. La acción. La emoción. Que parece que a día de hoy es insuperable. O que por lo menos Infinity War ya no sabe superar. Porque años atrás. A Black Ops Cold War se le planteaba la misma problemática. Y supo como superar a su antecesor perfectamente. Que de por si ya era una joya. La verdad es lamentable que a día de hoy no sepan cómo hacer un Call of Duty. Y no lo digo por el hecho de que ya no sean como antes. Sino porque los juegos ya no funcionan en sí mismos. Sobre todo los Modern Warfare. Este Call of Duty tuvo demasiadas buenas ideas. Pero nunca terminó de aprovechar ninguna. No tuvimos tanto de Alejandro como nos gustaría. No nos dejaron ver a Graves como el gran antagonista. Eliminaron a Hassan que tenía potencial. Para darnos una escena. Pues un final genérico. El General Shepard nunca se sintió como una amenaza real. O sea. Todos estos personajes tan bien introducidos. No se aprovecharon al 100%. Y ahora me da miedo que en Warfare 3. Le hagan a Alejandro lo que le hicieron a Farah en Warfare 2. Que fue relegarla a un papel casi de una extra. Siendo que fue la protagonista del juego anterior. Y Alex ni se diga porque ni apareció. Me parece increíble como Black Ops está a otro nivel. Y me parece muy triste. Porque Modern Warfare aparte de ser mi saga favorita. Siempre teníamos argumentos para discutir cuál era mejor. Si Modern Warfare o Black Ops. Y nadie iba a estar equivocado. En cambio a día de hoy. A menos de que Cold War sea un desastre. La saga Black Ops con solo un juego. Y unas cuantas cinemáticas en Warzone. Supera ampliamente los esfuerzos de Modern Warfare. Que ya va a tener una segunda trilogía. Es un sinsentido. Y si no hacen algo para arreglar esto. Terminarán manchando el nombre. De la que algún día. Fue la mejor subsaga en la historia de Call of Duty. Y uno de los juegos más influyentes en el mundo del gaming. Pero bueno amigos. Esa fue mi opinión. Eso es lo que pienso sobre el nuevo Modern Warfare 2. En comparación con el antiguo. Sigo teniendo esperanzas en el 3. Pero cada vez. Van siendo más pocas. Saben. Tiene que ser un juego brillante. Como para acabar esta trilogía de buena manera. Pero ahora quiero saber ustedes. Como ven el tema. Que piensan sobre los nuevos Modern Warfare. Que creen que le falta. Para llegar a ser tan buenos como los originales. Que opinan sobre los antiguos también. Díganme todo lo que opinan. Saben que amo leerlos. Y siempre respondo. También recuerden que cada like. Comentario, suscripción y compartida. Ayudan mucho. A que el canal siga creciendo. Ya estamos en los 35 mil. Y vamos directo por los 40. Estoy muy contento. Pero bueno. Muchas gracias por ver. Recuerden que yo soy Jota Naranjito. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.